Feliz jueves, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que sea que estén viendo esto. Me encantan los jueves porque es jueves de live, es jueves de convivencia, buena onda con la gente linda, de mi cuenta, de la tiendita y de YouTube. He estado probando muchos productos últimamente y les vengo a compartir una reseña, les vengo a dar como, pues cómo me fue, qué me parecieron, están buenos, están más o menos, mucho ruido y pocas nueces, sí me gustaron, no me gustaron, la verdad es que la mayoría, si no es que todos, sí me gustaron, pero también ha sido como de prueba y error porque hay algunos que si no siguen las instrucciones te sacan como caspita, entonces... Es que es mucho frío, que rico, un cafecito por acá. Rico, entonces vamos a empezar, vamos a empezar con este, ok, Curl and Style Milk Coconut in Ibiscus con proteína de seda y aceite de neem, ok, este, este, es muy similar, muy similar la fórmula al potenciador de rizos de la misma marca, smoothie, este, potenciador de rizos, el que viene en tarrito, ¿no? Que antes venía como en un tubito, ahora viene en un tarrito, pero la textura es súper diferente, o sea, a diferencia del smoothie, el smoothie es como muy espeso, es como una mantequilla, y este viene todavía menos espeso que el activador de rizos que hagan tú, viene menos pesado, incluso si yo hago esta cuestión de activarlo entre mis manos, mis manos no quedan blancas, ok. Lo usé, que será hace dos o tres días, te deja el cabello muy brillante, te deja el cabello definido, hay que usar una cantidad, primero usar una cantidad similar a la que uso siempre, tanto en activador como en smoothie, pero como que no, 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 no sentía como, o sea, como que incluso seguía sintiendo el cabello como si no tuviera producto, entonces sí le tuve que poner un poquito más, pero me gustó mucho, me gustó mucho, entonces en espesura sería, hola, hojitos de papel, en espesura sería smoothie, luego activador de rizos Cantú, y este está como mucho más ligero, se lo recomiendo mucho a cabellos delgados, a cabellos ondulados, a densidades bajas, o sea, tengo muy poquito cabello, cualquier cosa me cae muy pesada, este te viene muy bien, ok, aquí se los muestro más cerquita, ahí, ahí, cuando rutina escala, ahí vienen las reseñas de escala también, ahí vienen, ahí vienen, lo que pasa es que son un buen, entonces si yo me dedicara a grabarles todo de escala, yo creo que mi contenido se convertiría en, ya no sería Adriana Lumina, sería Adriana Escala, pero lo que, lo que he probado me ha gustado mucho de escala, ya probé tres, hoy probé una más, ahorita les platico, también probé, mi gente linda, este living de la marca Alicai Naturals, Lemon Grass, entre la comunidad rizada de Estados Unidos, le llaman oro líquido, y está muy cañón, es muy ligerito, es un living acondicionador, que nos enjuaga, y aquí dice que, sirve para cabello kinky, que es como, como, como tipo afro, ese que parece como alambrito, para cabello rizado, ondulado, para cabello lacio, e incluso para las personas que traen como trencitas, de esas trencitas tipo, pues muy apretaditas, como muy culturales, de la comunidad afroamericana, ok, y me gusta, porque trae proteína, aquí dice que es ideal, para hacer el método LOG, y si que lo es, trae aceites, y trae humectantes, huele delicioso, ahorita les voy a decir, que tipo de proteína trae, en donde está, sabe, trae algo de que hidrata, que sonó, sonó algo, ¿verdad? si, no, alguien me hubiera tomado una foto, salido desde Panamá, este, trae, a ver, glicerina vegetal, aceite de almendras, aceite de germen, extracto de aceite, pues no, no trae proteína, no sé yo de donde saqué, que traía proteína, no trae proteína, y, miren, se ponen, huele a limoncito, y se siente incluso, en las manos, muy fresco, o sea, este, es una belleza, y por acá, ese hermoso cabello, lo tiñes, no, ahorita no lo estoy, no estoy aplicando tintas, porque lo vamos a donar, ¿ok? Este a veces lo tenemos en la tiendita, en este momento está agotado, pero vale mucho la pena, me gustó, no me gustó, me encantó, o sea, es un, es un gran producto, ay, gente linda, dice, eres mi super ejemplo, a seguir en mi vida, muchas gracias, ¿cuál es mi, ya probé con el teléfono, ya vamos para allá, ¿cuál es mi patrón, híjole, esa es una pregunta, un poco abstracta, les voy a decir por qué, porque todos los días cambia, también depende mucho, del estilizado que lleve, y también por ejemplo, no sé, al frente y arriba tengo como el rizo más grueso, más marcado, abajo es como mucho más pequeñito, tengo unos mechones como ondulados por acá abajo, entonces, tengo muchos patrones, diría yo, no seguía mucho, me pones el anterior, por favor, claro, aquí está, Likai Naturals, Living Lemongrass, ok, adoro tu cabello, ya los adoro a ustedes, ¿qué dicen por acá, gente linda? A ver, no se escucha, Valesita, que no se escucha en el, no se escucha aquí en la tiendita, ¿escuchan? ¿escuchan? A ver, ah, ya pusieron varias personas que no se escuchan, igual entramos y volvemos a salir, a ver, permítanme, es que últimamente Instagram trae fallitas, y entonces apenas te entra un mensaje o algo, no sé si les ha pasado y se quita el audio, pero a ver, aquí estamos, a ver, vamos a ver, a ver, ahí, ahí, me dicen si se escucha o no se escucha, gente linda, estamos haciendo una reseña de los productos que hemos probado últimamente, y voy a hacer un pequeño repaso para la gente de la tiendita, porque tuvimos que volver a empezar, aquí si me oyen, les desea que utilice este, ¿no? que es como, es la versión ligera del smoothie potenciador de rizos de Shein, moisture, ¿ok? y este living que es ideal para el método lock, no trae proteína, huele muy rico, está muy ligerito, funciona para todo tipo de cabello, desde lacio, hasta trenzas, ¿ok? me pasé acá, jajaja, eso caro, eso caro, eso caro, y si no lo que hacemos es que después subimos el live de mi cuenta para acá, para que lo vean cumpliendo, ustedes no se me preocupen, ¿tus productos son aptos para ella? ¿para quién? para ti, sí, y para ti, también, y para ti, también, jajaja, oigan, acá me decían, ah, coquetel Brasil, no he probado el coquetel o coquetel de frutas, pero probé esta, incluso les hice un video para YouTube, y les grabé también un reel que no les he publicado, ay, ya publicalo, sí, ya se, ya voy a publicar, este, ok, primero me gustó mucho, porque cuando la abrí, como que la mascarilla viene de colores, ¿no? ¿lo ven? ahí, huele bien rico, huele como bien fresquito, a frutitas, pero lo que más me impresionó, esta mascarilla es para los días de nutrición, o sea, aporta, aporta aceites, lo que más me impresionó, es que ese día yo traía el cabello así como, súper enredado de la parte de acá abajo, y cuando la fui aplicando, luego, luego, escuchen esto, luego, luego, fue como que, los nudos se aflojaron, ¿no? entonces pasaba los dedos, impresionante, pueden ver el video en, en YouTube, y luego, luego, desenredaba delicioso, ¿ok? la dejé actuando 15 minutos, con gorro térmico, enjuague súper bien, y el cabello estaba verdaderamente brilloso, estaba suavecito, y olía súper rico, entonces, me encantó, me encantó, no por nada, esta fue la primera escala que probé, no por nada, escala, es, tan popular, ¿no? ahora entiendo por qué me decían tanto, oye Adri, prueba las mascarillas de escala, oye, ya la probaste, oye, ¿qué te parece? oye, amas de escala, porque son verdaderamente efectivas, la que dice nutrición, te da nutrición, huelen rico, el precio no me parece tan elevado, para ser un producto que trae un kilo, que te va a durar tu vida entera, o por lo menos, unos dos años, yo lo que estoy haciendo ahorita es compartirlas, porque me parece que es como muchísimo, este, esto está aprobadísimo, de, de 10 puntos, yo la califico con 10, ¿ok? realmente, de los tres productos que les he mostrado, estos, yo los pongo un 10, me han gustado muchísimo, mucho, o sea, muy buenos productos, muy buenos productos, traiguito de café, y por aquí ya está mi mamá, es que mis lives y mi mamá no es lo mismo, o sea, es como que yo siento que algo, algo está faltando en este live, alguien importante, está faltando, ya la vi por ahí, hola, mamita, te amo, qué bueno que estás aquí, este, traiguito de café, dice, hola Adri, ¿cómo estás? bien, amo sus productos, yo también, yo también, están muy buenos, ¿para qué porosidad son los productos de escala, para todo tipo de porosidad? las he usado como mascarilla, no las he probado todavía, como crema de peinar, o como acondicionador, entonces, les voy a dar mi reseña, pensando en que sean mascarillas, ¿ok? tratamientos profundos, ¿cuánto crees que te dura una escala? híjole, la verdad, así que sin compartirla, porque no es algo que uses diario, ¿no? es como, sigo un cronograma capilar, a lo mejor, usándola, así de que llevo un cronograma, tres por semana, este, pues dos veces por semana, y la de reconstrucción, una vez al mes, híjole, yo creo que, sí, unos dos o tres años, y si no, antes, a lo mejor, se empieza como, a descomponer, entonces, no sé, no sé, nunca las he usado, pero, sí, a mí me gusta mucho compartir, entonces, las he estado compartiendo, las de escala, no, no son muy caras, o sea, un kilo de mascarilla, vale, 499 pesos, ¿no? que es un poco menos que, eh, esperen, déjenme, les hago la cuenta, 25 dólares, no, eh, creo que son 25 dólares, sí, son 25 dólares, menos de 25 dólares, por algo que te va a durar años, o que puedes dividir y compartir, y que además, justo, pues el propósito es tener buenos resultados, entonces, no, no me parecen caros, este es un poquito más caro, porque, eh, por sí es caro en Estados Unidos, y luego traerlo, pues es un poco más caro, pero 100% lo vale, y también, uno utiliza muy poquito living, entonces, te dura, y te dura, y te dura, y te dura, como las pelas del conejito, que duran, y duran, y duran, así te duran, 24 dólares, 24 dolaritos, ahora, gente linda, este, este gel para el día después de Salon Line, ok, tengo dos historias, con este gel, ok, siempre hay que leer las instrucciones de los productos, y hacerles caso, ok, porque, pues, los que los hacen, saben su cuento, saben su rollo, saben cómo funciona, ellos hicieron la fórmula, entonces, resulta que el viernes, a mí me pareció fácil, no leer las instrucciones, como que dije, pues, es un gel líquido, listo, se usa como gel líquido, de a usted padre, entonces, me humedecí muy poquito el pelo, me lo puse, y luego se me secó, todo lleno de caspa, de bolitas blancas, entonces, yo dije, qué raro, qué es esto, leo las instrucciones, y dice, para evitar caspita, este, se pone en seco, y antes, se pone un aceitito, entonces, repetí la operación, el domingo, y dicen que no en todo el pelo, solo como en los mechones, que estén ahí, como que tengas que arreglar, y la verdad es que venía del estilizado, del jueves, del live pasado, con Salon Line, mi cabello seguía súper bien, o sea, me impresionó mucho la marca, y sin lavarme el pelo, ni nada, porque me dio que lo arreglé el viernes, lo humedecí, le quité lo blanquito y tal, sin lavarlo, porque no era necesario, le puse unas gotitas de aceite de argán, de azayán, y literal, en cada mechón, en seco, impresionante, me impresionó mucho, de todos los productos, para The After, que he utilizado, este es muy mágico, saben que, se nota que, las personas que lo hicieron, son personas rizadas, que les gusta el cabello rizado, que hicieron prueba, error, prueba, error, prueba, error, gran producto, gran producto, me encantó, me encantó, es un gel líquido, huele rico, huele rico, les voy a mostrar la textura, aquí, aquí así, ven, es como, como muy líquido, sale, ok, por acá están comentando, del precio, que se subió 25%, les voy a explicar una cosa, estos productos, son de Brasil, un boleto de avión, a Brasil, sale carísimo, o sea, ahora imagínense, un flete a Brasil, sale más caro, más los permisos, más los impuestos, más todo lo que implica, poner a la venta, a un productor, que está tan lejos, a mí me encantaría tenerlo, a precio de Brasil, o sea, sería una maravilla, pero, todavía no estamos ahí, gente hermosa, todavía no, o sea, me imagino que para tenerlo, a precio Brasil, tendríamos que comprar, cantidades, tipo Walmart, y somos una pequeña empresa, en desarrollo, hecha con mucho amor, pensada para la comunidad, rizada, entonces, les prometo, que el día, en que yo ya tenga, camiones, trailers, nivel Walmart, pues, obviamente, el precio, va a estar mucho más accesible, ahorita, lo que puedo hacer por ustedes, pues, es traerlo, y ponerlo al precio más justo, que se pueda, este, la verdad es que esto es azul celeste, y decía mi abuela, que el que quiera azul celeste, que le cueste, incluso, el color del bote, es azul celeste, que casualidad, ok, ok, continuamos, cuando escalabamos en la tiendita, ya está, ya está, pero, miren, voló, voló, pero, ya vienen más en camino, pero sí, ya la tenemos, tenemos, como, 17 escalas diferentes, en la tiendita, vale, citar, sí, hay un montón, de, todo, para más, también, dice, buen día, yo tengo la crema escala, de Strictly Curls, me los pongo juntos, pero no me gusta, que me quede mi pelo, siempre yo, que me aconseja salud, gracias por tu apoyo, a lo mejor, estás poniendo mucho Strictly Curls, por un poquito menos, que me pongo, para hacer crecer mi cabello, a mí me encanta el agua de arroz, fermentada, el tónico de papa, y la bomba de café, las escalas funcionan, para cualquier tipo de porosidad, ok, el activador de Shea, lo tienes, este, o el smoothie, si tenemos los dos, ok, este es más ligero, que el smoothie potenciador, ok, que otra cosita, hemos probado, probé, Rizos Curls, les voy a decir, como me fue por acá, ajá, 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 probé, el shampoo, no, que es el low poo, probé, el acondicionador, ok, y lo probé, con la crema, para rizos, ok, aquí, me gustó, el resultado, sin embargo, no me impactó, para mi tipo de cabello, son como muy, muy ligeritos, o sea, siento que estos, le van como muy bien, a melenas muy delgaditas, que se santuran muy fácil, densidad baja, o sea, tengo muy poquito cabello, porque ya para un, a partir de mi rizo, a más elevado el rizo, siento que le falta, a lo mejor, les digo, es de prueba y error, me parece que no tiene proteína, y esa es la raso suki, a ver, agua, aceite de coco, aloe, pantenol, manteca de karité, sí, le falta proteína, ok, le falta proteína, entonces, sí, este, no, me desagradaron, pero, tampoco me mataron, en mi melena, ok, porque no hay absolutos, en mi cabello, yo les doy una calificación, de 6.57, no fueron mi top, el olor igual, es como muy ligero, sí me gusta que tengan, o sea, no el mega perfume, pero, sí me gusta que tengan, un poco más de, aroma, los productos, soy por si, albaga, que champú, que le da granificante, puedo usar, este, cantú, aguacate, se puede venir muy bien, el de shea, puede reemplazar la textura, del activador cantú, ya que el smoothie, fue muy pesado, es todavía más, ligerito, vale, entonces, yo creo que te viene muy bien, un juguito de café, ¿cuál es la escala, que creo que es más versátil, para todo tipo de cabello, la verdad, miren, no he probado todas, porque no me ha dado tiempo, pero hasta ahorita, lo que he probado, me parece que, funcionan, por el tipo de textura, que tienen, no son muy pesadas, pero tampoco son muy ligeras, o sea, siento que funcionan, para cualquier tipo de cabello, en realidad, las mascarillas, funcionan, para todas las porosidades, y para todas las texturas, de cabello, todos los tipos, de cabello, corto, largo, hombre, mujer, rizado, ondulado, lacio, afro, necesitan mascarillas, porque acuérdense, que nuestro cabello, es tejido muerto, entonces, claro que los buenos hábitos, nos ayudan, a que crezca más fuerte, más sano, más rápido, a que no se caiga tanto, pero, una vez que nació, que creció, del cuero cabelludo, va a estar náufrago, en el mundo, si nosotros no apoyamos, a nuestra melena, con tratamientos profundos, mascarillas, no se va a ver nunca, como muy guau, entonces, las mascarillas, están pensadas, para todo tipo de cabello, sale, y, todos los cabellos, necesitan, un poco de todo, las escalas, se pueden usar, como acondicionador, si, lo dice el bote, no lo digo yo, incluso dicen, liberado para co-wash, se puede usar, como mascarilla rápida, de tres minutos, o mascarilla, más, más de reposo, durante quince minutos, entonces, sí, sí se puede, ok, y como crema de peinar, o sea, se usa como acondicionador, como mascarilla, de tres minutos, de quince minutos, como co-wash, y como crema de peinar, no todas, no todas, pero, las que sí, lo dice el bote, como saber, que escala debo comprar, pues miren, yo les diría, que si, todavía no tienen, su cronograma capilar, compren una, para reconstrucción, ahí en la tiendita, les ponemos, para que escala una, compren una, de hidratación, y compren una, de nutrición, porque, pues, eso es lo que necesitamos, no, equilibrar entre hidratación, nutrición, y reconstrucción, y hablando de escalas, hoy, yo probé esta, arcilla blanca, ok, aquí dice brillo y movimiento, con aceite de jazmín, hidratación, cabellos secos, y químicamente tratados, acción de tres minutos, eh, yo diría, que esta es hidronutrición, porque trae nutrición, pero también trae, varios aceites, huele muy rico, me gusta mucho, fíjense, hoy, la probé, como mascarilla, de tres minutos, dije, a ver que tal, si la dejamos solamente tres minutos, mientras estaba en la regadera, bueno, el olor primero me conquistó, me encantó, luego, vean, o sea, no es muy líquida, pero, tampoco es así, de que, ay no, es que es tan espesa, que me cayó pesado, no, que barbaridad, si me dejó el cabello hidratado, como sabes, que si se te hidrató, y nutrió el cabello, está suave, ok, está brillante, y sin embargo, no se ve como apelmazado, porque, a veces, corremos el riesgo, con las de hidronutrición, o nutrición, que nos caiga como demasiado pesado, y en este, en este caso, no, o sea, si tenemos volumen, todo lo que se espera, y justo aquí, dicen, miren, como usar, dice, como crema de tratamiento, como pre-shampoo, ah, como pre-poo, también está bueno, como co-wash, este, esta no dice crema de peinar, ok, muy buena, y justo aquí dice, para cabellos deshidratados, o tratados químicamente, entonces, mis melenas decoloradas, mis melenas con tinte, mis melenas, que usan mucho herramientas de calor, esta les funciona muy bien, para sus días de hidratación, yo la usaría más enfocada, a los días de hidratación, que de nutrición, para nutrición, me iría más con la de coquetes del Brasil, ok, ahí, en qué orden están los aceites, pues mira, a ver, agua, este, gliceril, que es un hidratante, manteca de karité, ok, ácido cítrico, este, semilla de girasol, extracto de jazmín, caolín, pantenol, o sea, si te fijas, es como hidratación, nutrición, hidratación, nutrición, hidratación, hidratación, nutrición, ok, si yo tengo mascarilla, manu cajón y jamaica, en black castor, con cual podría complementar, te falta nutrición, la de coquetes del Brasil, o alguna otra, la de mango, de escala, se me antoja un buen probar, y es como de, de nutrición, ok, trayito de café, mmm, un acondicionador, con mucha proteína, está el de superfoods, de kale, está el jamaican black castor oil, de chamois chur, está el de manuca honey, en yogurt, de chamois chur, y al menos Giovanni Morado, también, tiene mucha proteína, el de organics, de queratín, queratín, brasilian, queratín, queratín, brasilian complex, tiene mucha queratina, ok, que marca de mascarilla, me recomiendas más, para dar brillo y fuerza, más que una marca, búscate una mascarilla, que sea de nutrición, o sea, de aceites, ok, eso, fuerza de reconstrucción, entonces, lo que les digo, es como llevar un cronograma capilar, que traiga de todo, porque si le ponemos pura reconstrucción, pues se va a volver fuerte, pero demasiado tieso, si le ponemos pura hidratación, se va a sobrehidratar, si le ponemos puros aceites, pues es un exceso de aceites, pero le va a faltar hidratación y fuerza, ok, la queratina no es para lasear, no, les voy a compartir, que el esqueleto de nuestro cabello, es un popotito microscópico, que es queratina, que es una proteína, lo que pasa es que está muy confundido, porque en los salones de belleza, te dicen, te aplico queratina, pero es queratina, si ok, trae queratina, pero trae un buen de químicos también, que te alacian el cabello, que te relajan el rizo, que lo que hacen es fisurar la estructura capilar, entonces, no es mala la queratina, la queratina pura en sí, no te alace el cabello, lo que pasa es que los salones le ponen químicos, que alacian el cabello, que relajan, ok, soy de Argentina, ok, Lumi, escala de nutrición, la de coquetel Brasil, la de mango, la de coco, todavía no me la sé de memoria, pero ahorita les, ahorita les decimos, si tienes cabello muy delgado y procesado, que recomiendas dejarlo de procesar, cronograma capilar, este, y no sé si te refieres a mascarillas, o a productos, ok, entonces, vamos acá, que otra cosa hemos probado, este gel, este gelcito, ok, este gel, es muy popular en la comunidad rizada, ok, vamos a ver, tiene aceite de castor, tiene aloe vera, tiene extracto de morazul, tiene queratina, quinoa hidrolizada, proteína de seda, pantenol, manteca de karité, o sea, está súper completo, este, semilla de mango, manteca de semilla de mango, aceite orgánico certificado, este, un aceite de primo, primo rosa, certificado orgánico, jojoba, o sea, ven todo lo que tiene, incluso, casi, casi que lo puedes usar solito, ¿no? de tanto que tiene, pues tiene aceite, tiene hidratación, tiene varios tipos de proteínas, lo usé la primera vez, no me gustó, no me gustó, porque lo utilicé como, no sé, como el gel de pitidum, que te pones bastante, que te pones además un activador, una crema de peinar, entonces, ¿qué pasó? que me quedó el cabello como sucio, ¿no? por eso también siempre es importante revisar, no solamente las instrucciones, sino los ingredientes, porque si hubiera yo leído con detenimiento, ¿no? no con prisa, porque sí lo leí, pero no con detenimiento, hubiera dicho, ¡ah! ok, esto ya está súper súper completo, me voy a poner mucho menos activador de rizos de lo que acostumbro, y mucho menos cantidad de este gel para que quede bonito, entonces, lo usé una segunda vez, y sí me gustó, me gustó mucho, le pongo un 9, ¿por qué? porque no es mi gel favorito, lo veo como demasiado cargado, pero, sí es un gel que le funciona muy bien, a una melena muy rebelde, a una melena porosidad alta, ¿no? es que no entiendo, no sé qué hacer con mis rizos, es que mi cabello está muy maltratado, a una melena con muchísimas necesidades de todo un poco, de hidratación, de nutrición, de reconstrucción, este, este es el gel que tú necesitas, ¿ok? Se llama Curl Blueberry Bliss, Curl Control Jelly, este, ¿ok? Ok, dice por ahí que si todos los productos de la marca Shama Shure son aptos para el método, no, hay una línea, por ejemplo, de rosas, que esa no es apta para el método, ¿ok? Un traguito de café, después de poner mascarilla se pone acondicionador, no, la mascarilla es un acondicionador profundo, saludos desde Ecuador, amo tu melena, yo les voy a ustedes, ¿quién es la comunidad más bonita de las redes sociales? Es un bien buena onda, la verdad, es que impresiona lo buena onda que son, un gel con las 3B, bueno, bonito y barato, yo creo que el gel extreme, o sea, no tiene como muchos ingredientes, y sin embargo te da muy buena fijación, te deja el cabello brillante, y cuesta como 10 pesos el bote más pequeño, es que me gusta, ¿eh? Ok, cada cuanto lavar con la bomba de café para crecimiento, ese shampoo lo estoy usando yo ahorita cada vez que me lavo el cabello, es mi shampoo, y me estoy lavando con este frío cada 2, cada 3 días, y es lo que uso, y aquí en este botecito tengo a escala bomba de vitaminas de queratina, no la traigo en el bote original, porque con mi equipo la dividimos, y aparte a mí me mandaron muestras, ok, antes de traerlas a la tiendita, me gustó esta mascarilla, no, no me gustó, me encantó, me encantó, me gustó tanto, deja el cabello súper definido, escala bomba de vitaminas de queratina, lo defino tanto que parece ese día que te cortaste el cabello, o sea, no, ya saben, cuando te pones un tratamiento de reconstrucción que funciona muy bien, luego, luego como que, entonces, muy padre, me gustó mucho, esta, por ejemplo, yo les paso el tip de que si se compran una mascarilla escala de reconstrucción, que son tan grandes, pueden comprarla entre dos o tres personas, y dividirla, porque de aquí, como es, la reconstrucción es lo que menos usamos dentro de un cronograma capilar, pues para que, primero les va a salir más económico, y dos, este, de aquí, a que se la acaban, ok, dice Adri, la comunidad curia española se pone acondicionador después del tratamiento para sellar la hidratación, que opinas, pues habrá que probarlo, no, habrá que probarlo, por algo lo harán, a mí me gusta poner acondicionador solamente con algunas mascarillas de reconstrucción, que siento que me dejan como tieso el cabello, pero con las otras yo lo pongo, y la verdad es que he obtenido, microondas, he tenido muy buenos resultados, es que aquí en México pasa un camioncito, que es el que se escucha de, colchones, estufas, se compran, o algo de fierro viejo que vendan, miren, ya te va, ya te va, algo de fierro viejo que vendan, las mascarillas de reconstrucción sirven para la caída del cabello, no necesariamente, las mascarillas de reconstrucción lo que hacen es que rezanan, se van haciendo fisuras en la estructura capilar, entonces estas fisuras hacen que pierda fuerza, esa forma en el caso de los rizos que pierda como el, como el espiral, entonces a la hora de rezanar con tratamientos de reconstrucción, otra vez tenemos un palet, tenemos un cabello fuerte, tenemos un cabello con fuerza, y con forma, o sea, más definido, ok, ok, así aparecen a hablar muchos pequeños, si, le hacen los bebés con ese, con esa grabación, ok, dice por acá, yo cuando la escuché por primera vez pensaba que era la misma persona por todos lados, si, porque además es una grabación, o sea, en todo México, en todas las colonias, o ahí menos en casi todas, pasa esa, y es como lo mismo, se compran colchones, refrigeradores, o algo de cierre viejo que vendan, le hacen que mal, verdad, escala café se puede usar dos en uno, es de nutrición, ahorita no te tengo ese dato, mi ser es pura inspiración, gracias risadotas, tú también, me encanta tu perfil, te mando un besito, pero las que digan en el bote que se puede usar como crema de peinado, como co-wash, o como acondicionador, es porque se puede usar, y ya por último, los que usamos en el live pasado, los he estado usando con combinaciones diferentes, por ejemplo, hoy utilicé este, el activador de rizos máxima definición, con este gel, ok, y me gustó, no sé cómo lo ven, o sea, este gel lo que dicen es que controla el volumen, que no tenga freeze, entonces lo que hice que nunca hago, y además me da frío, es que, me bañé, estilicé, me puse, bueno, me puse activador de rizos, y luego me puse este, quité exceso de agua, bueno, scruncho, lo que se tiene que hacer, y me salí corriendo, porque tenía una cita en la escuela de Lorenzo, y normalmente cuando hago eso, si se llegan a levantar, y es como súper natural, y ustedes, personas como Unidad Rizada, no me dejarán mentir, si se alcanzan a levantar como pelitos con freeze, bueno, con esto no, con esto no, o sea, está cañón, sí, 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 controla el freeze, pero a ver, vámonos uno por uno, me gusta mucho este, me conquistó, obviamente el resultado, la textura, el olor, me conquistó, que tiene protección UV, ¿no? entonces, no, pues es que vivo en un lugar, en la playa, o paso mucho tiempo a la intemperie, ¿no? este, esto es lo que tú necesitas, Salon Line, ¿ok? Salon Line, ahí, increíble, increíble, o sea, igual, o sea, también, todos sus productos tienen protección UV, además de que los resultados, estaba haciendo varias combinaciones, ¿no? si tienes mucho freeze, o no te gusta el volumen, este es el gel que tú necesitas, este es el que más me gusta, el olor, es como que no necesitas, así, oye, como si pudieran oler, es como que no necesitas ponerte perfume, este está muy cañón, este es como mucho más ligerito que el otro, lo vimos en el live pasado, deja el cabello muy lindo, o sea, igual, si tienes el cabello ondulado, delgadito, o te saturas muy fácilmente, este, esto es lo que tú necesitas, ¿no? es el favorito de Balecita, sí, buen resultado, buen olor, huele como refresquito de manzana, dice aquí, para rizos 3 ABC, hasta 4 ABC, igual que, que, ah, no, miren, vean, este es como para rizos 3 ABC, 4 ABC, este aquí dice para rizos, o sea, para onduladas, fíjense, 2 ABC, 3 ABC, y 4 ABC, este, ¿ok? luego, el gel, este igual es desde onduladas 2A, hasta rizos 4C, este gelcito, luego, este gel líquido de aloe, es una belleza, o sea, está cañón, vean, es como muy, muy líquido, yo no conocía, el olor me encanta, es como, es como elegante, o sea, es como, huele como a perfume, los resultados son muy buenos, me gusta más este, o sea, los dos me encantan, pero este me gusta más, ¿no? o sea, a pesar de que, o sea, sí, este me gusta más, o sea, a pesar de que este dice que controla el frizz y el volumen, como que siento que tengo más volumen con este, que con este, sin embargo, los dos son muy buenos, ¿ok? y me pasó algo cuando salí online, el otro día, estaba yo, eh, pues, con el cabello mojado, ¿no? recién, este, estilizado, todavía no lo secaba, el cabello me dijo, oye, ¿qué te pusiste en el pelo? o sea, está mojado, pero se te ve muy, muy, muy bonito, y yo, no, pues, es que son unos productos nuevos que estoy probando, de Brasil, y me dijo, no, pues, se te ve impresionante, y luego, ya cuando lo sé qué, me dijo, oye, no, es que esos productos, de verdad, que te detienen el cabello súper bonito, ¿no? y sí, la verdad es que sí, o sea, les digo, duran días y días, incluso, me gusta como ir abriendo los risitos, y con todo y que los voy abriendo a cada rato, ¿no? cuando paso por el espejo, me gusta separarlos, la cantidad de frizz es mínima, aunque les comentaba el otro día, que el frizz está en moda, que ya lo dijo Valenciaga, Louis Vuitton, Chanel, y sus pasarelas, pero bueno, para quienes no somos así, como de que, uh, me voy a llenar de frizz, este, está muy cañón, como cero frizz, o sea, me encantan, yo les pongo un 10 a estos productos, y esos son los productos que he estado probando últimamente, a mí me, dicen que me notan triste, no, no estoy triste, por supuesto que no, estoy aquí relajada, me relaja mucho venir aquí a hablar con ustedes, ya saben que cuando estoy triste, sin pena se los digo, porque ya nos tenemos confianza, pero, no, no estoy triste Kevin, gracias por preocuparte, esos son los productos que he estado usando, a mí me gustaría que me ayudaran ustedes, como, pues, no sé, a saber qué productos quieren que pruebe ahora, hay tantos, hay un mundo, hay una infinidad de productos, ¿no? que pues estaría padre que ustedes me ayuden como de, oye, estaría, si es que estoy relajada, estoy, estoy a gusto, y estoy concentrada en como darle las reseñas que dicen por aquí, muy tranquila, te escuchas, sí, estoy relajadita, este, estaría padre que, por favor, en los comentarios, tanto aquí en mi cuenta, como en la tiendita, como en el canal de YouTube, este, ay, YouTube, es que estoy como en el primer lugar donde compartí contenido rizado, eh, pues me dijeron, oye, Adri, ¿sabes qué? Prueba esto, este, prueba aquello, ¿no? Estaría cool, y, y pues nada, más escala, prueba más, ok, dice escala dos en uno, dice que no es, no dice que es dos en uno, pero visto que se puede decir, hidratación o nutrición, en la tiendita no dice nada, ahorita lo checamos, ahorita lo checamos, pero no es motivo para poner cartas de llanto, ¿no? La vida es bonita, como para, a poco voy a llorar porque no me dijeron de qué es la escala, pues lo investigo, digo, ahorita yo se los investigo, pero, este, hay que aprender así, ¿no? Que de pronto, no vamos a dejar que, factores externos, pues nos agüiten así, así tan rápido, pues no, ¿no? Ok, Rizos Felices es una marca colombiana, y tienen como una sucursal en México donde puedes comprar, la probamos, ok, hay algunas chicas que dicen que no les contestas, claro, todas quieren una respuesta, hago mi mejor esfuerzo, hago mi mejor esfuerzo, contesto por acá, contesto aquí, contesto allá, me encantaría tener tres pares de ojos, pero, mi mamá solo me pudo dar uno, este, pero, hago lo que puedo, eh, no he probado la línea Maui, ¿cuál champú Johnson & Johnson recomiendas para comenzar el método? Para hacer final wash, hay algunos azules que traen sulfatos, y para el opú, el amarillo me gusta mucho, ¿probaste Lola Cosmetics? Todavía no, pero lo probamos, ok, bueno gente linda, pues ya me voy, ya me voy a continuar este día bonito, ok, los tratamientos, las mascarillas no se usan todos los días, tiene que tener una separación de mínimo 48 horas, ay, se puede usar mascarilla una vez por semana, dos veces por semana, o tres veces por semana, sale y vale, ¿qué olpino del producto que en el chón brasileiro? No lo conozco, no lo conozco, dice hola Adri, también, muchas, muchas gracias, los productos de carníaca acaban de salir, yo no voy a condicionar, son aptos para el método, no ubico cuáles acaban de salir, lo investigamos, ok, soy ondulada, no me duele el estilizado, ¿qué puedo hacer? a lo mejor poner menos producto, y algo que contenga más proteína, para que tengas, fuerza, sale, gente linda, ya me voy, ya me voy, ya me voy con mi, con mi, con mi mus tranquilo, ¿no? Este, yo sé que a veces me han visto más así, pero hoy estoy como relajada, estoy como contenta, estoy como tranquila, este, pues no sé, así estoy hoy, yo estoy con mis bendiciones igualmente para ustedes, gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana, acuérdense que todos los jueves es jueves de live, ok, y pues, este, yo creo que el próximo jueves lo vamos a hacer más, este, didáctico, nos vamos a estilizar, y nada, algo vamos a hacer juntos, gracias por acompañarme, les mando muchos besitos, que no se los olvide, por favor, que los quiero mucho, que las quiero mucho, y nos vemos el cuero, gente de la tiendita, gracias por acompañarme, ay, gente linda de YouTube, como los quiero, como los quiero, muchas gracias, Ale Martínez, gracias por estar aquí, ya saben que, ya saben que, pues siempre estoy aquí con mucho amor, con mucho gusto, nos vemos el próximo jueves, se ve en un buen video, que les va a gustar mucho, muah, ¡Gracias!